El Ministerio de Educación se mantiene en la mirilla de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA, por las violaciones legales descubiertas por la Cámara de Cuentas en las gestiones de los ministros Josefina Pimentel y Carlos Amarante Barret. Una de esas violaciones salpica a Marino Collante, quien siendo diputado por Santiago, suplió bienes de manera irregular al Estado Dominicano por un monto ascendente a $18.151.806 durante el período 2012-2013. Una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas revela que el para la fecha legislador por el Partido Reformista violó el artículo 14-1 de la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas. La normativa prohíbe que ningún funcionario público activo, incluyendo senadores y diputados, puedan realizar negocios con el Estado. La auditoría fue realizada en octubre del 2020 al período 2012-2014 del Ministerio de Educación, fechas en que fueron ministros Josefina Pimentel y Carlos Amarante Barret del Partido de la Liberación Dominicana. El estudio realizado por la Cámara de Cuentas evidencia que la presente violación se produjo durante la gestión de la ministra Josefina Pimentel, nombrada mediante el Decreto 90-11, firmado por el entonces presidente Leónel Fernández. Marino Collante suplía desayuno escolar a través de la panadería Candy, y según la auditoría cobró 11 cheques a su nombre, pues él era quien fungía como proveedor del Estado desde el 21 de octubre del 2011, de acuerdo a una explicación dada a los auditores por la ex ministra Josefina Pimentel. El reconocido legislador se hizo proveedor del Estado apenas ocho meses después de que la noche del 1 de marzo del 2011 fuera designada la ministra Pimentel. Collante se benefició del Estado de manera irregular en el primer año de gestión del presidente Danilo Medina, con quien se le atribuye tener una buena amistad. Se recuerda que el 14 de octubre del 2014, Marino Collante renunció a la curul que ocupó la Cámara de Diputados desde 1990, tras ser designado por el presidente Danilo Medina como director del Departamento Aeroportuario.